Mujer de ojos gigantes con espejos de una gran peluquería Quiero ser tu chocolate y que me comas porque en ti una tierra provocaría Quisiera cubrirte de una de otra cucaracha y escuchar tu encantadora gritería Apretarte y escupirte para hacerte solo mía Ya, 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 yo sé que lo que te gusta vale en ver tu anatomía Tranquila no hay problema, anda y quítate los dientes Porque para besarnos no necesitamos puentes Me darás un like cuando sientas lo que tengo Me compartirás cuando sientas que me vengo No me rechazarás porque tú eres como yo Una mental desquiciada para los que disquecuerdos Un mundo espectral, algo inimaginado Es el mundo mío, soy un cerdo desquiciado Te daré de mí el corazón machacado Para que lo comas cuando lo hayas vomitado Un mundo espectral, algo inimaginado Es el mundo mío, soy un cerdo desquiciado Te daré de mí el corazón machacado Para que lo comas cuando lo hayas vomitado Me gusta ese pozo que tú tienes Y me siento en otro mundo con esos barros que tienes En alguna ocasión tú y yo nos acariciábamos Con la sangre del mes, como tú y yo nos saciábamos Nos peleamos tú y yo, pero volvíamos Fuimos a tragar un buen asado el vampiro Y me dijiste al oído cuando estoy sin ti suspiro Apenas yo babeaba de saber que te follaba Solo en pesadillas suena el limbo si te hallaba Hoy estoy atrapado en ese cuerpo De carnes y huesos, de sudor y sesos Cuando te visito me siento más exquisito Para tu paladar tendré mi amparolar Y para tu apertura tendré mi lenguadura Un mundo espectral, algo inimaginado Es el mundo mío, soy un cerdo desquiciado Te daré de mí el corazón machacado Para que lo comas cuando lo hayas vomitado Un mundo espectral, algo inimaginado Es el mundo mío, soy un cerdo desquiciado Te daré de mí el corazón machacado Para que lo comas cuando lo hayas vomitado Te daré de mí el corazón conquistado